J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialenta, Puntialenta, Puntialenta En la J.D.B. se te abren las puertas Puntialenta, Puntialenta, Puntialenta Quinta de peloteros con las cinco herramientas Cascis, 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 Cascis que lo vamos a filmar Cascis, 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 Cascis Y yo cuyo la juro... ¿Me la jquoi uelma? ¡Vamos a poner nada!